Voy de compras amorcito El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión El apagón y su cariño, qué terrible oscuridad Solo sé que nunca vino, se me fue Baila la cumbia con los hispanos Voy de compras amorcito, me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde y no volvía mi amor Ay, ya no hay desesperado porque vino el apagón Pero ella nunca vino, se me fue El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión El apagón y su cariño, qué terrible oscuridad Solo sé que nunca vino, se me fue ¡Ey! 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 ¡Ey